Música Afanaste hasta el amor No, perdóneme, no puedo seguir ¿Qué le pasó, maestro? Y no escuchó la letra del tango Me dejó en la palmera, me afanó hasta el color Y yo enamorado como un gil Sí, sí, las letras de Cepolín son muy duras, ¿no? Él interpretó como nadie la crisis de valores de los años 30 Además, la economía funcionaba bien, pero la crisis del 29 sonó Encima, el golpe contra el negocio de los milicos Desocupación, miseria Encima, crisis de valores Encima, tanta, tanta, tanta desesperanza Ya lo dice el tango, ¿eh? Siglo XX, cambalache, problematico y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil ¡Qué mundo infame! Hermano, yo me mato No, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? Pare un cachito Si yo le dejé a lo de Dicépolo Era porque estoy escribiendo unas cosas sobre la literatura en la década infame Si quieren, le leo un poquito ¿Ustedes? Yo soy Hilario Castillo, cantor de tangos Ah, bueno, Sasturay Bueno, le voy a buscar alguna cosa más entretenida Menos dura que lo de Dicépolo, ¿no? Bueno, este no, porque este se amasijó Este no terminó muy bien tampoco, ¿no? ¿Y ahí tiene ideas para suicidarse? No, no, para suicidarse no, no, para nada, no Vamos A ver Acá está Yo me suicido así ¿Qué va a ser? Adiós, mundo cruel Pero no, hombre Esto me va a convertir a mí en cómplice de su suicidio ¿En qué milonga me metí? Adiós, mundo cruel ¿Qué va a ser? Adiós, mundo cruel Gracias por ver el video.